Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal a ti, Acuario. En la salud, en la prosperidad y en el amor. Para ti, Acuario, te dice el universo que esta semana trata de tener... ¿Cómo se podría decir? Trata de ser consciente de tus emociones. Vas a estar padeciendo un poco de gastritis, colitis, alguna inflamación en el estómago. Pero esto es debido a todos los corajes, a todas las angustias, preocupaciones, las cuales tú te empiezas a llenar y realmente no solucionas nada. Nada más dejas que entren las emociones. Así que trata de ponerte en paz, trata de meditar, trata de sacar esas energías negativas de tu interior para que puedas tener una semana plena y llena de salud. Los caminos están abiertos, depende de ti de realmente seas consciente de no permitir que las emociones, las circunstancias o las situaciones de los demás te causen o te perjudiquen en tu energía emocional. En la prosperidad, te dice el universo que ha regresado tu estrella nuevamente. Vas a salir adelante en tu empresa o en tu negocio. En el lugar en donde tú estás trabajando, viene un ascenso, viene una gran oportunidad para salir adelante. Esta es una semana de cambios. Si tú tienes un negocio, la estrella vuelve a tu negocio. Empiezan a haber más ventas, nuevos clientes. Debes de poner mucha atención de limpiar y purificar el área en donde tú te encuentras. Al final de este video te voy a dar una sugerencia para que si trabajas en alguna empresa te purifiques o igual para purificar tu negocio. En el amor te dice el universo, ten mucho cuidado porque en esta nueva relación en la cual apenas comienzas la persona con la que tú estás no está sola, no está solo. Así que ten mucho cuidado de las traiciones y de las infidelidades. De igual manera para las personas que se encuentran casados o casadas tengan mucho cuidado en el punto de las infidelidades porque si te llegan a descubrir te vas a quedar sin nada. Ten mucho cuidado. Ha sido una persona un tanto traicionera durante la relación y ha llegado el momento de que el karma te haga ver o el tiempo te haga ver que lo que tú hiciste fue muy mal. Parece que estás viviendo en una conciencia de tristeza, de melancolía, arrepentimiento pero eso ya nada vale la pena el día de hoy porque lo que hiciste ya está hecho. Así que tienes que empezar a mejorar desde tu conciencia. Tienes que empezar a darte cuenta que no puedes continuar con esa misma mecánica porque lo has perdido todo. Así que tienes que volver a resurgir de entre las cenizas, salir adelante, mostrarle una buena cara a la vida y ya el tiempo dirá cómo vas a ir saliendo adelante de esta situación emocional e afectiva. Para los que se encuentran solteros o solteras te dice el universo no es momento de iniciar una nueva relación porque vienes de una relación destructiva, vienes de una relación de infidelidades. Entonces necesitas sanar tu mente, cuerpo y espíritu. Esto lo puedes hacer en oración, con algunos baños, con algunas purificaciones, con incienso. Esto te va a ayudar a cambiar la energía de tristeza o de melancolía que aún pueda existir en tu interior o exterior. Si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Tu día de éxito y de prosperidad es el día lunes. El color de la semana que te estará dando esta fortaleza para salir adelante y para que tus asuntos económicos, materiales, emocionales, sociales y espirituales mejoren es el color amarillo y blanco, el amarillo en cualquiera de sus tonalidades, el color blanco y el color dorado. Tu número de la suerte es el 876. ¿Ok? Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti desde la energía de lanza de luz. Soy Urien y me despido desde la energía de lanza de luz. Hasta la próxima.